Bienvenida, bienvenido a esta sesión en vivo del día de hoy en donde vamos a conversar sobre la importancia de dormir bien. Así es que, bebiendo un poco de agua, te doy la bienvenida a esta sesión en vivo en donde te voy a recalcar, te voy a comentar por qué es importante dormir bien. ¿Consideras que dormir es importante? Mira, todos en alguna medida, en algún momento hemos sentido esa falta de energía, ese despertar sin deseos de levantarse, el despertar cansado, el sentir que nos falta energía durante el día y queremos energizarnos, queremos algo para activarnos, nos tomamos un café y vamos al trabajo, vamos a hacer nuestras actividades diarias y no nos ponemos a pensar que tal vez esa falta de energía es porque estamos durmiendo mal, es porque no estamos durmiendo adecuadamente. Y lo cierto es que dormir, como dormir lo hacemos todos y lo hacemos todo el día, o sea, todos los días dormimos, pareciera que fuera algo tan simple, pareciera que fuera algo sencillo, como automático, como respirar. Pero hasta a veces, hasta respirar lo hacemos mal y más con dormir. Y en esta sesión en vivo te voy a comentar por qué es importante dormir y dormir bien. Entonces, en esta sesión te voy a mencionar siete argumentos, siete ideas, siete aspectos por los cuales dormir es muy muy importante. Así que quédate acá porque vamos a ir viendo uno por uno y de qué forma te afecta el no cumplir con estos siete aspectos importantes de dormir. Mira, voy a saludar a quienes se conectaron acá, tucu 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 tucu. Voy a ir saludando rápidamente, me gusta saludar a la gente que se conecta a los en vivos. Francisco por ahí, Juanca, Lady. Ok. Entonces, ¿por qué es importante dormir? Y en nuestra cultura, pareciera que el dormir está de más. De hecho, si tú dices, sabes que me voy a acostar porque quiero dormir, te pueden tildar de flojo, de floja, de holgazán o sabes que no, esto no lo voy a hacer porque quiero dormir. Es como hasta de un berrinche de niño. Chico, me voy a acostar porque quiero dormir. Entonces, ¡ay! Quiero dormir, quiere dormir, quiere descansar. Entonces, es como que hasta es mal visto el hecho de decir, oye, ¿sabes que quiero dormir? ¿Ya? Porque no tenemos conciencia de la importancia del sueño y del buen dormir. ¿Ya? Del buen dormir. Y muchas veces yo sé que tú, porque yo también lo hago, lo he hecho, trato de no hacerlo, postergo dormir por hacer otras actividades. Entonces, tal vez trabajo del día, digo, ya, no voy a oírme a dormir todavía, voy a seguir trabajando un poquito más y pago con mi sueño, con mi descanso, pago el precio de hacer un poco más de actividades, tal vez de hacer labores en el hogar, en fin. Y dejamos el dormir como que, ¡ay! No importa, duermo un poquito menos, duermo un poquito menos y no somos conscientes del efecto que tiene eso en nuestra vida y hoy te voy a hacer consciente de eso. 7 ideas de las cuales, cuáles son las consecuencias por no dormir adecuadamente o no dormir bien. Las tengo notadas acá al lado. Número 1, no se regenera tu cuerpo. Número 1, no se regenera tu cuerpo. Tus células, tus tejidos internos están todo el día funcionando y el momento en el cual esos tejidos se renuevan con mayor velocidad es cuando tú duermes. Y cuando yo duermo, o sea, cuando todos dormimos. Si bien durante el día tú estás renovando tejidos porque siempre se están renovando, está demostrado que cuando tú duermes la velocidad con la cual se regeneran tus tejidos aumenta. Y cuando hablamos de tejidos, hablamos de todos los órganos del cuerpo, incluyendo aquellos que están funcionando mal o que tal vez están enfermos, incluyendo la piel que es la que nos da el aspecto juvenil o envejecido, incluyendo nuestros músculos que los usamos todo el día. Todos los órganos se regeneran cuando duermes. Entonces, si tú quieres verte más joven, si no quieres envejecer rápidamente, no dejes de dormir. Porque es cuando duermes que tu piel se está regenerando. Si estás enferma, enfermo, quieres que tu órgano o tus órganos se regeneren, se recuperen, no dejes de dormir. Porque es cuando duermes que tus órganos se pueden regenerar. O sea, es cuando duermes que tus órganos pueden sanar. ¿Sí? Por lo tanto, es muy importante que duermas. Idea número dos o consecuencia número dos de no dormir adecuadamente. No se libera hormona del crecimiento. ¿Qué es esto de la hormona del crecimiento? La hormona del crecimiento es un químico que produce nuestro cuerpo y que se libera precisamente cuando estamos dormidos, dormidas. Sí, Claudio, importante la hormona del crecimiento. Pero yo ya crecí, mírame, yo ya crecí, no sigo creciendo. ¿Para qué quiero esa hormona? Resulta que esta hormona del crecimiento, claro, es la que nos hace crecer cuando somos adolescentes. Pero en nuestra edad adulta está demostrado que esta hormona es la que nos mantiene jóvenes. ¿Sí? Una persona que libera poca hormona del crecimiento envejece biológicamente más rápidamente versus otra persona que libera más hormona del crecimiento envejece más lentamente. Y esa hormona se libera cuando duermes. Resumiendo, si quieres verte joven o estar joven por más tiempo, duerme más y mejor. ¿Sí? Entonces, número dos, liberación del crecimiento. Número tres, actividad o activación de tu sistema inmunológico. Cuando no duermes, tu sistema inmunológico comienza a funcionar mal. ¿Qué es el sistema inmunológico? El que te defiende de las enfermedades. ¿Sí? Entonces, dicho en español, si duermes poco, te enfermas más. ¿Por qué? Porque tu sistema inmunológico funciona más mal. ¿Sí? Y ojo, que a veces hay enfermedades que son pequeñas infecciones que nuestro sistema inmunológico las trabaja. Nosotros no nos damos cuenta, pero cuando esa infección está ahí, nosotros nos sentimos con bajo ánimo. Muchas veces cuando tú te sientes desganado, desganada, así como hoy sabes que no, como que no tengo ganas de hacer nada, es porque tu sistema inmunológico está combatiendo una infección dentro de tu cuerpo, que no es tan grave como para llevarte a la cama con fiebre, pero sí lo suficientemente grave como para quitarte el ánimo. Entonces tú dices, oye, ¿sabes qué? Ando como desganado hoy día, como que no tengo ganas de hacer nada. Es por eso, es porque el sistema inmune está combatiendo una infección pequeña, pero suficientemente importante como para decirle al cuerpo, oye, hoy día no hay parranda, no hay bailes, no hay karaoke porque tenemos un problema acá con una infección y si tu sistema inmune está súper activo, obviamente acaba con las infecciones más rápido, pero si tú estás durmiendo poco, una infección pequeña va a estar allí más días y más días tú vas a andar con ese desgano, como un poco de desmotivación, cierta falta de energía y puede ser esa la causa. Entonces, si quieres, si no quieres enfermar, duerme más para que tu sistema inmunológico esté súper activo. Y si ya estás enfermo o enferma, pues duerme más para que el sistema inmunológico se hiperactive o se active mejor. Es el número 3. Número 4, eliminación de toxinas en el cerebro. Nuestro cerebro, como todos los órganos, produce desechos. Nuestros músculos producen desechos, nuestros pulmones producen desechos, nuestros intestinos producen desechos y esos desechos salen del cuerpo. Algunos salen por la respiración, otros salen por las fecas y muchos, muchos, muchos salen por la orina. Pues bien, el cerebro tiene un sistema de eliminación de desechos diferente al que tiene el resto del cuerpo porque el cerebro está encerrado en el cráneo. Entonces, esos desechos que tiene el cerebro se eliminan sólo cuando tú duermes. Cuando tú duermes, entonces, mientras no te duermas, la eliminación de desechos en el cerebro no va a ocurrir en su totalidad. Siempre van a eliminarse desechos, pero cuando estás dormido, dormida, se liberan todos esos desechos y ¡pum! Salen del cerebro del sistema nervioso y se pueden eliminar y sacar del cuerpo. Para que te hagas una idea. Es como si el cerebro no pudiera orinar durante el día mientras estás despierto. Entonces, ahí está el cerebro aguantándose hoy que se vaya a dormir luego para poder botar mis desechos. Y tú ahí despierto, despierta. ¿Te fijas? No dejas que tu cerebro, que tu sistema nervioso bote esos desechos. Entonces, para que tu sistema nervioso funcione bien, tienes que dormir. Porque si no duermes, se están acumulando desechos allí en tu sistema nervioso que pueden alterar, que pueden aumentar otras alteraciones como por ejemplo estados de ansiedad, estados de depresión, estados de nerviosismo. Imagínate, todo eso por el simple hecho de no dormir adecuadamente. ¿Sí? Entonces, número cuatro, si no duermes bien, tu cerebro no puede eliminar todos los desechos que está acumulando durante el día. Número cinco, relacionado con lo mismo, rendimiento intelectual. Rendimiento intelectual. Está demostrado, mira, hasta los años ochenta, en los años ochenta, se pensaba que dormir era solamente para que el cuerpo descansara y para que el cerebro eliminara sus desechos. Hoy en día, con la neurociencia, se ha demostrado que las personas que no duermen adecuadamente la cantidad de horas necesarias o con un sueño de baja calidad, tienen un menor rendimiento intelectual. Dicho de otra manera, dormir te hace más estúpido o estúpida. Es así, dormir poco te hace más estúpido o más estúpida, porque baja tu rendimiento intelectual. Está demostrado científicamente. Entonces, para tener tu máxima capacidad intelectual, tienes que dormir mejor. Ah, es que no, necesito entregar este informe del trabajo, voy a tener que quedarme despierto, despierta toda la noche para entregar esto. Sí, pero la calidad de eso que estás haciendo va a ser muy baja, porque tu capacidad intelectual va disminuyendo en la medida que pasan las horas y pierdes y pierdes horas de sueño. Y lo peor es que al otro día, cuando tengas que ir al trabajo, vas a rendir más, perdón, vas a rendir menos, te vas a equivocar más, vas a cometer más errores, porque estás durmiendo poco. Esa es la causa de que te estés equivocando. Oh, es que no vi la señal ética mientras conducía, porque dormiste poco ayer. Oh, es que se me olvidó enviar el correo electrónico, porque no dormiste ayer. Es que me confundí y envié esto en vez de enviar lo otro, es que borré el archivo, es que no escribí. Es porque dormiste mal los días anteriores. Tu capacidad intelectual baja cuando no duermes bien o no duermes adecuadamente. Así es que, idea número 5, el rendimiento intelectual disminuye si no duermes lo suficiente. Número 6. Cuando duermes poco o duermes mal, tu alimentación empieza a alterarse y te alimentas mal. Duermes mal, te alimentas mal. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a no dormir, el hecho de no dormir hace que nuestro cuerpo comience a gastar más energía de la que tenía presupuestada para ese día. El cuerpo sabe, está programado para que cuando se va la luz del sol, 30, 40 minutos después, el cuerpo está programado para irse a la cama a dormir. Ese es su programa biológico, base. Si tú no lo haces, de allí en adelante todo el resto es energía extra que el cuerpo tiene que sacar de alguna parte. Y en la medida que pasan y pasan las horas, tu cuerpo empieza a decir, oye, no tenemos energía, nos estamos quedando sin energía, vámonos a la cama, vámonos a la cama, vámonos a la cama. Y como tú, no, tengo que terminar el informe, no, tengo que terminar el trabajo, no, tengo que terminar esto. Y mantienes con fuerza de voluntad a tu cuerpo despierto, tu cuerpo empieza a necesitar fuentes de energía. Y por lo tanto, te va a obligar a alimentarte. ¿Pero te va a obligar a alimentarte de algo que te va a nutrir? No, te va a obligar a alimentarte de algo que sea una buena fuente de energía para el cuerpo. Algo como qué? Grasas y azúcares. Entonces, cuando duermes poco o duermes menos, no es extraño que durante ese mismo momento y estás despierto o despierta, te den ganas de comer cosas grasosas o cosas muy dulces o al otro día te den ataques y consumas más carbohidratos, más cosas dulces o más grasas. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene la necesidad de, de alguna parte, sacar esta energía extra que está perdiendo por quedarse despierto más horas. ¿Te fijas? Entonces, idea número 6. Si te quedas despierto, más tiempo despierto, más tiempo de lo que sea necesario, si duermes menos, te vas a alimentar con más carbohidratos, más azúcares y más grasas en tu dieta. Aunque no lo quieras, aunque tú digas no, si no, si yo me alimento saludable, no te vas a dar cuenta cuando ya tengas un chocolate en la boca, un pastelito, un paquete de papas fritas, unas golosinas, porque el cuerpo va a buscar esas calorías que está perdiendo por estar despierto en algún lugar. Y si no lo haces mientras estás despierto, lo vas a hacer al otro día cuando ya despiertes y empieces a alimentarte sin quererlo, lo vas a hacer. Y número 7, número 7, ya para ir terminando, vamos a ir saludando a quienes se han integrado. Ahí a Marcela que se integró, Jimena, a María Cristina creo que dice. De todas maneras, si tienen dudas vayan dejándole en los comentarios, de ahí veo los comentarios rápidamente para responder preguntas o dudas que tengan de este en vivo. Entonces, habíamos hablado de, les dije, les voy a contar 7 consecuencias que hay si no duermes adecuadamente. Número 1, no regeneras tus tejidos. Número 2, no se libera hormona del crecimiento, por lo cual te envejeces más rápidamente. Número 3, tu sistema inmune no funciona al máximo, te enfermas más rápidamente. Número 4, tu cerebro no elimina toxinas, por lo tanto se acrecentan todas las alteraciones nerviosas, se empeoran. Número 5, tu rendimiento intelectual baja, te vuelves más estúpido o más estúpida, ya dependiendo el caso. Número 6, vas a tener mala alimentación, vas a buscar más carbohidratos y grasas para meter en tu dieta ese mismo día o al otro día o durante los días siguientes a haber dormido menos. Número 7, tu corteza prefrontal sufre una disminución en su actividad mientras estás en vigilia. Mientras estás dejando de dormir, tu corteza prefrontal funciona menos. ¿Qué significa esto de la corteza prefrontal? Pues si has tomado el curso de psicorometerapia sabes lo importante que es la corteza prefrontal. Pero así en palabras, en conceptos así bien simples, la corteza prefrontal es un órgano clave, clave para mediar en muchos razonamientos que tú tienes, en la toma de decisiones. Para esas tomas de decisiones la corteza prefrontal es súper importante. Entonces cuando duermes menos tus decisiones son peores, son peores. Hay un dicho que dice, consúltalo con la almohada. Cuando tienes que tomar una decisión importante, consúltalo con la almohada. No, eso es lo peor. Porque cuando tienes sueño, tu corteza prefrontal empieza a funcionar peor. Entonces te va a costar más analizar las cosas, te va a costar más conectar ideas diferentes, información diferente para tomar una buena decisión. Seguramente te ha pasado que cuando estás cansado, cansada y tomas una decisión, al otro día dices, oye, pero ¿para qué hice esto? ¿Para qué le dije esto? Oye, pero ¿por qué dije esto? Ay, pero ¿por qué hice esto? Y era porque tu corteza prefrontal estaba funcionando a menor capacidad. También te va a pasar que si tú estás, dices, no, me voy a quedar toda la noche estudiando. Claro, te pones a leer, lees la primera página y como la corteza prefrontal empieza a bajar su conexión, pues te cuesta más entender lo que estás leyendo y tienes que leer varias veces porque, oye, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. Y al final lo que era una hora de estudio se transforman en tres horas de no entender nada. Y es por eso, porque la corteza prefrontal comienza a funcionar menos cuando tú estás dejando de dormir. Es decir que tu capacidad también de procesar información, de tomar decisiones, de hacer tu trabajo, si estás dejando de dormir, va a ser peor. Porque tu corteza prefrontal no está funcionando al máximo. Y obviamente con todo esto no esperes despertar al otro día ahí, uy, cargado de energía, súper optimista, con ganas de ir a conquistar el mundo, porque obviamente tu descanso no ha sido de lo mejor. ¿Sí? Para que veas lo importante que es dormir bien, dormir con un sueño de calidad y aprender, aprender a qué tienes que hacer, qué es lo que hay que hacer para poder alcanzar un sueño realmente reparador y que al otro día tú despiertes con ganas de hacer cosas, de levantarte y de salir y de hacer y de actuar y de conseguir tus metas. Porque si eres de las personas que se levanta al otro día, ay, no, no quiero levantarme un ratito más, es que tu sueño no está siendo de buena calidad. ¿Sí? Así es que mira, si quieres aprender mucho más, el próximo fin de semana, mañana, sábado, creo que 3 de noviembre, no tengo calendario por acá, voy a dictar un taller presencial en el Centro Holístico Esencial en Chimbarongo, donde les voy a enseñar todo lo que tienen que saber para poder dormir bien. Y les voy a enseñar a crear preparaciones aromáticas para llegar a un sueño reparador gracias a los aceites esenciales. Y les voy a enseñar a crear un spray que vas a poder lanzar antes de irte a dormir, que va a hacer que te quedes dormido más rápido, más profundo, para que realmente descanses y despiertes con toda la energía para poder empezar el siguiente día. ¿Sí? Así es que les dejo invitados, invitadas a este taller presencial en la comuna de Chimbarongo. Voy a saludar a las personas que se conectaron amablemente al en vivo. Voy a recorrer un poco acá los mensajes, si es que hay acá algún comentario. Naturópata, Gabriela, me dice hola, Claudio. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Gracias por haber venido. Saludamos acá a todas las personas que se unieron. Me dice Biosur, me dice exacto, concuerdo contigo. Claro que sí, lo que les estoy comentando no son ideas que me llegaron a mí por iluminación divina, son temas que he estudiado durante años, años. No es algo que yo haya inventado o que se me haya ocurrido, ¿de qué voy a hablar hoy día? No, el tema del sueño es súper importante en todas las vidas. De hecho, uno de los aspectos importantes que tú tienes que considerar cuando estás enfermo, cuando estás con cualquier alteración, ya sea física, emocional, intelectual, valórica, motivacional, ve si estás durmiendo bien o duerme bien, descansa una noche completa bien y al otro día te planteas de nuevo el tema porque a veces es solo el cansancio el que te está nublando y el que te está alterando física y psicológicamente. Veamos qué más hay por acá, si es que hay algún mensaje. Acá Marcela me coloca agujitos grandes del tema de haberle sido significativo. ¿Qué más me dice? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí saludamos. Y dice Silvana, abrazos aromáticos a la distancia. Abrazos aromáticos para ti también, Silvana. Y me parece que aquí dice muy interesante el tema. Ahora me hace sentir varias cosas. Sí, es lo que te decía al comienzo. Dormir lo hacemos todos los días y es como respirar. Pareciera que todos lo hacemos bien, lo hacemos perfecto, pero hasta respirar a veces lo hacemos mal. Y en el dormir, sí. Porque como te decía, a veces decir, no, tengo que dormir, pareciera que fuera una niñería, que no fuera importante. Y ya te he dado en este en vivo siete razones por las cuales tú deberías priorizar dormir y dormir bien. ¿Sí? Dormir y dormir bien. Y si quieres aprender más, lo que te decía, tengo este taller en vivo el próximo fin de semana. Ciudad de Chimbarongo, en Chile, sexta región. Presencial, vamos a hacer preparaciones aromáticas para un aceite para pasaje, para dormir mucho mejor. Y un spray aromático para que lo lances y te vayas al mundo de los sueños. Así que eso, si no hay más comentarios, no hay más preguntas, lo dejamos hasta acá. Les envío un fuerte abrazo aromático a la distancia. Soy Claudio Aguilar y nos vemos en una próxima sesión en vivo. Que estén muy bien. Chau, chau.